bienvenidos señores y señores a un vídeo más de este su canal free for all wrestling y a un vídeo más de noticias y segmentos flash de la wwe en camino hacia summer slam yo soy de wison y yo soy switch si bueno y switch por favor corre esa intro el mismo tiempo en la que nos das el resumen de raw nuestro analista becario favorito por favor hazlo correctamente y si ya sé que de wison ya no es gracioso y sólo harta al público pero es el único que aceptó trabajar a cambio de estampitas rascabuele de la wwe tengo que irme hablamos luego y empezamos con el show con más episodios semanales en el mundo monday night raw esta semana en raw tuvimos enfrentamientos muy importantes y también segmentos muy especiales ya que el show empezó con randy orton quien después de varias semanas de andar aniquilando leyendas por fin le exigió una lucha titular al campeón de la wwe drew mcintyre este movimiento por parte de randy orton se ve bastante natural ya que está en el mejor momento de su carrera en su etapa de legend killer y todos queremos ver ese enfrentamiento randy orton contra drew mcintyre en summer slam en el segmento siguiente tuvimos una copia del segmento anterior ya que después de varias semanas desaparecida regresó naya jacks y demandó una lucha titular por el campeonato de las mujeres pero este segmento no terminó como el anterior ya que fue interrumpida por otra luchadora que llevaba desaparecida y esta es shayna le dijo a naya jacks que a nadie le importaba y quien no era nadie básicamente el público de free for wrestling con el señor de wison así le dicen todos tras esto naya jacks golpeó a shayna y se golpearon un rato dentro y fuera del ring luego tuvimos la primer lucha de la noche fue una lucha triple de parejas entre the biking riders andrade y ángel garza y cedric alexander y rico chet todo esto para determinar los contendientes número uno para los campeonatos en pareja y antes de que empezara la lucha tuvimos a the street profits haciendo chistes y después como comentaristas la lucha fue intensa pero después de un combate reñido y lleno de acción terminó a favor de los mexicanos andrade y ángel garza quienes después de ganar la lucha atacaron a los campeones dejando un claro mensaje que el siguiente raw quieren y tienen intenciones de ganar los campeonatos en pareja el segmento siguiente fuese rollins esperando en el ring la llegada de dominic el hijo de rey misterio para ver si éste se iba o no a unir a la facción de ser rollins pero evidentemente y luego de lo que pasó en extreme rules dominic que no estaba contento y atacó a ser rollins lamentablemente para él después fue emboscado por murphy el protegido de ser rollins y luego ser rollins le pidió a morfi sacarle el ojo a lisa black quien de casualidad también estaba por ahí pero al final ser rollins se arrepintió y le dijo a morfi que no lo hiciera y tras descuidarse y darle la espalda dominic éste agarró un palo de kendo y los golpea a los dos bastante interesante esta historia veamos a dónde nos lleva a continuación tuvimos una lucha titular entre asca y sasha banks en la que increíblemente terminó con la victoria de sasha banks gracias y todo esto porque apareció en la gran pantalla bailey quien estaba atacando a kairi zane asca fue en su auxilio pero resultó que ya no estaban y gracias a esto perdió por cuenta afuera tenemos ahora sasha dos sin turones y acompañada de bailey tus raps gran momento para estas dos mujeres ya que ostentan todo el oro que puede haber en la división de mujeres y al final del show tuvimos la lucha entre doble sigler contra drew mcintyre esta lucha fue a petición de doble sigler la semana pasada quien mendigo una lucha y don y drew mcintyre se la dio pero le dijo que él iba a escoger la estipulación y escogió extreme rules vimos cosas interesantes como sillazos y golpes con palos de kendo y al final a sorpresa de nadie ganó drew mcintyre la contienda pero lo que sí fue sorpresa fue lo que pasó al final de la noche ya que apareció de la nada randy orton y le aplicó de la nada también una que yo al final vemos a randy orton dominante y queriendo buscar ese campeonato de la wwe veamos qué pasa en somerslam y como una nota final y adicional nos enteramos después de que fue el último ro de kairi zane ya que después de tantos rumores por fin se va a regresar a japón con su familia te extrañaremos kairi fuiste una de las grandes en raw y en nxt nos diste lo mejor de ti y apreciamos con todo el alma eso y a nombre de free for wrestling te deseamos lo mejor para ti para tu persona y para tu carrera también y esto fue todo esta semana por raw y a continuación veremos los resultados de nxt lamentamos los chistes bobos y tontos y sin sentido que van a tener que escuchar por los próximos ocho minutos pero no teníamos a nadie más que no tuviera prácticamente nada que hacer y nos quedamos con el señor de wwe zoom ya se le subió el poder a la cabeza qué podemos hacer pero bueno espero que lo soporten vamos contigo de wwe zoom muchas gracias señor switch por su resumen de raw muy triste yo estoy la verdad por la despedida de kairi zane realmente me encantaba mucho esa luchadora en nxt lo hacía muy bien desde que subió al roster principal pues tristemente pues no no le dieron las oportunidades necesarias creo yo y pues ni modo se nos regresa a japón es una pérdida para la wwe era una de las mejores luchadores que teníamos pero pues qué le vamos a hacer no pero bueno continuamos entonces con nuestras ligas mayores llamadas nxt comenzamos entonces nxt con una lucha bastante interesante la cual creo que no estaba pactada desde antes era una lucha en parejas entre mi favorita de todas Dakota Kai junto con Candice LeRae en contra de Yoshirai y Tegan Nox esta lucha fue bastante rápida creo yo bastante interesante por la calidad de todas estas luchadoras muy buenas todas pero al final Candice LeRae fue quien recibió la cuenta de tres por parte de Yoshirai después de que Tegan Nox le aplicara un Shiniest Wizard y así Yoshirai y Tegan Nox se llevarían la victoria después de esto yo realmente espero que Dakota Kai vaya a retar a Yoshirai en NXT TakeOver 30 pero tuvimos una un altercado bueno una entrevista tras bambalinas con Dakota Kai en la cual le dijo de que yo no necesito un combate para ser la retadora número uno yo ya lo soy pero en esto saldría nuestra favorita Rhea Ripley y le diría no tú y yo nos vamos a enfrentar la siguiente semana para saber quién va a ser la retadora número uno hacia el título de Yoshirai y así va a ser señores y señores la siguiente semana después tuvimos la lucha que fue pactada la semana pasada entre Roderick Strong y Johnny Gargano estos dos su calidad es indiscutible pero la verdad los dos se sienten un poco perdidos hoy en su camino en NXT Johnny Gargano quizá un poquito más de dirección ya que irá seguramente enfrentar a Finn Balor pero Roderick Strong quién sabe qué van planean hacer con él y pues en esta lucha el ganador fue Johnny Gargano después de un ataque inmisericorde que le aplicó a Roderick Strong afuera del ring y pues le aplicó su clásico DDT después de lanzarse de las cuerdas y pues se lleva la victoria y esperemos ya que empiece esa rivalidad entre Johnny Gargano y Finn Balor por otro lado Roderick Strong esperamos que vengan cosas mejores para él después de que la semana pasada Karrion Kross destrozara al amigo de Kid Lee Dominic Dijakovic Kid Lee en esta semana saldría a retar a Karrion Kross y le diría a ver si realmente eres tan valiente como lo dices ven y enfréntame cara a cara después saldría Scarlett la mensajera de Karrion Kross y mandaría un mensaje en la pantalla gigante de Karrion Kross y le diría oye yo quiero una oportunidad titular si me la das yo te voy a enfrentar y a lo cual Kid Lee respondió pues pon la hora y el lugar y yo te partearé el trasero viejo y pues a parecer el reto está cantado pero después saldría William Regal a decir mira Kid Lee tú no pones los combates titulares en esta marca sino yo el gerente general ah sí pues al parecer la semana pasada se le fue ¿no? porque bueno hace dos semanas porque Kid Lee le dijo a Dominic que lo retara y pues así fue pero bueno está bien ¿no? William Regal le dijo eso y pues veamos si le dan la lucha titular a Karrion Kross finalmente llegaríamos al main event de la noche la cual sería una lucha triple amenaza clasificatoria para NXT TakeOver 30 la lucha de escaleras por el título norteamericano entre Dexter Lumis, Timothy Thatcher y Finn Balor tristemente para nuestro favorito y con sentido Finn Balor no se lleva la victoria y Dexter Lumis con todo el sentido del mundo después de todas las victorias importantes que ha estado obteniendo se lleva la victoria y clasifica esta lucha en NXT TakeOver 30 y tristemente insisto para Finn Balor otro luchador que no se le ve camino en NXT pero pues esperemos que su rivalidad con Johnny Gargano realmente sea buena y le traiga cosas buenas para Finn Balor y eso fue todo por NXT en esta ocasión señoras y señores continuamos con la mejor marca del roster principal SmackDown y con el mejor analista que tenemos también The Wisom por favor muchas gracias The Wisom lo hiciste excelente en esta ocasión dándonos a NXT pero es momento de SmackDown señoras y señores comenzaríamos SmackDown con un segmento del Firefly Funhouse en el cual Bray Wyatt da el reto directamente a Braun Strowman diciéndole mira The Fiend ya ha sido liberado y quiere algo que Braun Strowman tiene obviamente se refiere al título universal y pues esta lucha va a estar muy interesante veamos que nos depara SummerSlam señoras y señores continuamos entonces con la lucha que yo les mencioné la semana pasada que iba a ser buenísima entre el mejor luchador del mundo AJ Styles el campeón intercontinental en contra de Gran Metalik por el título obviamente y pues AJ Styles se lleva claramente la victoria creo que era bastante evidente que esto iba a pasar no les dieron suficiente tiempo para desarrollar la lucha bien y que Gran Metalik luciera pero pues bueno tuvimos una lucha decente después de esto tuvimos el combate entre Drugul aquí y Baron Corbin y pues Baron Corbin se llevaría a la victoria a pesar de la intervención de Matt Riddle y después de este combate después de que ganara Baron Corbin saldría Matt Riddle a golpear a Baron Corbin para que después Shorty G hiciera su heel turn y atacara a Matt Riddle esto obviamente porque Baron Corbin había lanzado un comunicado real que iba a recompensar a quien sea que demostrara que Matt Riddle no pertenece a SmackDown y pues al parecer Shorty G va a tomar esta recompensa es lo que va a intentar y tenemos un nuevo heel en SmackDown señoras y señores Shorty G finalmente llegaríamos al main event de SmackDown la cual iba a ser la lucha por el título de las mujeres de SmackDown entre Bayley la campeona la role model en contra de Nikki Cross como recordarán la semana pasada fue pactada esta lucha cuando Nikki Cross derrotaba a Alexa Bliss para ganarse el derecho a retar a Bayley pero esta lucha fue bastante interesante creo que fue bastante repetitiva también ya hemos visto muchas veces a Bayley en contra de Nikki Cross espero que lo dejen hasta aquí en el enfrentamiento de estas dos pero pues el resultado no fue distinto y Bayley retiene una vez más el título de SmackDown y creo que en esta ocasión no hubo tantas intervenciones por parte de Sasha ni de Alexa Bliss entonces creo que ganó limpiamente Bayley pero después del combate Nikki Cross se veía claramente frustrada Alexa Bliss subió a consolarla y pues Nikki Cross la empuja y le dice no, no estoy de humor para este tipo de cosas ahorita déjame sola y se fue se fue del ring y del stage y dejó a Alexa Bliss sola en medio del ring para que después se apagaran las luces y apareciera The Fiend así es señores y señores The Fiend llegó y atacó a Alexa Bliss en un segmento sumamente interesante que construye más esta rivalidad entre Bray Wyatt bueno, ahora The Fiend y Braun Strowman por eso este hombre de Bray Wyatt es un genio atacó a Alexa Bliss y ahí se terminó SmackDown entonces veamos una a dónde va Bayley con el título de las mujeres y dos cómo termina la rivalidad entre Bray Wyatt y Braun Strowman y pues bueno, señoras y señores eso fue todo por el SmackDown de esta semana muchas gracias y pues bueno, señoras y señores eso fue todo por el Noticias y Segmentos Flash de esta semana muchas gracias por ver y por todo el apoyo que nos han brindado a Switch y a mí y pues ya eso fue todo por esta semana muchas gracias por ver yo soy TheWiseum y nos vemos a la próxima bye